¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos, Paco y yo! Tráfico ¡Es Paco y yo! ¿Qué estará haciendo? Tiene un silbato Un semáforo Y una intersección ¡Paco y yo! ¡Es un policía de tráfico! ¡Fantástico! Y ahora Un momento tranquilo Con Pájaro Tormilón Hola, Paco y yo ¿Una bicicleta? ¡Bicicleta! Un autobús ¡Autobús! ¿Un auto? ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Auto! ¡Adiós! ¡Auto! Bueno, buenas noches ¡Oh, cielo! ¡Oh, no! Nadie está prestando atención Al semáforo O al silbato Alguien puede decirme ¿Qué es? ¡Un silbato! ¡Un silbato! ¡Correcto! ¿Y eso? ¡Un silbato! ¡Así es! La luz roja significa Deténgase Una luz verde Significa Siga ¡Oh, oh! ¡Oh, cielo! ¿Alguien puede decirle a Pato ¿Qué es eso? ¡Un cruce! Cuando pasen la calle Deben hacerlo por el cruce ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! ¡Es hora de jugar a Pulpo dice! El maravilloso juego En el que todos nos paramos Y hacemos lo que diga Pulpo Pulpo dice ¡Sentarse! ¡Así es! Todos sentados ¡Siéntense! ¡Siéntense! Pulpo dice ¡De pie! ¡Párense! ¡Todo el mundo de pie! ¡Parados! ¡Párense! ¡Pulpo dice! ¡Acuéstense! 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 ¡Todos acostados! ¡Pulpo dice! ¡Eso es todo! ¡Oh cielo! ¡Esto no se ve bien! ¡Pulpo dice! ¡Eso es todo! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pato dice! ¡Por favor! ¡Sé nuestro policía de tráfico Pocoyo! Tienen que prestar atención al semáforo, el cruce y el silbato. Ahora ya saben por qué necesitan un policía de tráfico. ¡Mucho mejor! ¡Vamos a cantar! ¡Se mató! ¡Luzen! ¡Sin pato! ¡Y si se trata! ¡Au favor! ¡Au favor! Si vas a pasar la calle Puedes hacerlo en tu ser Y no hay niñas en el mundo Escucha el silencio de un guanacuadito Un, dos, tres, cuatro La sala de Pato Hola Pato ¡Qué sala tan hermosa! Ahí está el sofá La mesa La alfombra Y un televisor ¡Maravilloso! ¡Mira! ¡Llegaron tus amigos! ¡Hola Pato! ¡Pato! Eso no estuvo bien ¡El espectáculo de los hermanos alienígenos! ¡Yupi! Televisor Televisor ¡Televisor! ¡Televisor! ¡Es un televisor! Radio Radio Radio, es un radio. Teléfono. ¡Teléfono, es un teléfono! ¡Ah! ¡Palomitas de maíz! ¡Deliciosas! ¡Hola! ¡Pato! ¡Llegaron tus amigos! ¿Dónde está Oruga? ¡La mesa! ¡Está encima de la mesa! ¿Dónde está Pocoyo? ¡En el sofá! ¿Dónde está Lula? ¡Alfombra! ¡Está en la alfombra! ¡Así es! ¡La Rueda de los Colores! ¡Bienvenidos al programa! ¡El color del día es... ¡Morado! ¡Bien! ¡Busquemos algo morado! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Algo morado! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Una pelota morada! ¡Una sombrilla morada! ¡Un vaso morado! ¡Muy bien! ¡Sigan buscando cosas moradas! ¡Un auto morado! ¡Perfecto! ¡Una berenjena morada! ¡Hermosa! ¿Alguien me puede decir qué es esto? ¡Un alienígeno! ¡Es un alien alieno morado! ¡Un alienígeno morado! ¡Hurra por el morado! ¡Pato! ¡Eso no está bien! ¡Son tus amigos! Me pregunto... ¿Dónde estarán tus amigos? ¡Nos están divirtiendo mucho! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Pocoyo, Pato quiere que te sientes en el sofá. ¡Así es, Lula! ¡Siéntate en la alfombra! ¡Y Oruga se sienta en la mesa! ¡Qué divertido! ¡Ahora todos pueden ver televisión juntos! ¡Vamos a cantar! ¡Bienvenidos a mi sala, mis amigos que han venido a visitar! ¡Todos vemos tele! ¡Uno en la mesa! ¡Otro en la alfombra! ¡Y en el sofá! ¡Sofá! ¡Mesa! ¡Alfombra! ¡Alfombra! ¡Televisión! ¡Telemono! ¡Gradio! ¡Cállate en la ciudad! ¡Cállate en la mesa! ¡No en la alfombra! ¡Cállate en la tele! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Cállate en la alfombra! ¡Cállate en la toalla! ¡Bienvenidos a mi sala! ¿Sillas? ¿Una pantalla? ¿Y un proyector? ¡Oh! Entiendo. Es una sala de cine. ¿Vas a mostrar una película? ¡Estupendo! ¿Dónde está la audiencia? ¡Ah! ¡Oh, cielo! ¡Hola, Eli! ¡Eli, Eli, Eli! ¡Busca, busca, Eli! Pocoyo quiere que busques una palabra en tu computadora. ¡Televisión! ¡Televisión! Eli está buscando televisión. ¡Oh, mira! ¡Pato está viendo televisión! ¡Televisión! ¡Así es, Pocoyo! ¡Televisión! ¡Muy bien! ¡Más, más, más! ¡Radio! ¡Bien, Eli! ¡Busquemos la palabra radio! ¡Radio! ¡Sí, Pocoyo! ¡Pato está escuchando radio! ¡Maravilloso! ¡Gracias, Eli! ¡Sí! ¡Gracias, Eli! ¡Muy bien! ¿Alguien puede decirle a Eli que son? ¡Sillas! ¡Son sillas! ¡Así es! ¡Son sillas! ¿Alguien le puede decirle a Pájaro Bebé qué es eso? ¡Pantalla! ¡Es una pantalla! ¡Así es! ¡Una pantalla! ¿Y qué es eso? ¡Proyector! ¡Es un proyector! ¡Así es! ¡Es un proyector! Bien, hora de comenzar. ¡Miren a Pato! ¡Miren a Pato! ¡Esto es divertido! ¡Vamos, Pato! ¡No te enojes! ¡Juguemos con figuras! Un triángulo ¡Triángulo! Un rectángulo ¡Rectángulo! Un cuadrado ¡Cuadrado! Triángulo, rectángulo, cuadrado ¡Uh! ¿Qué es esto, Pocoyo? ¡Casa! ¡Ya veo! Hiciste una casa con triángulos Rectángulos Y cuadrados ¡Castillo! ¡Un castillo! ¿Alguien me puede decir los nombres de las figuras? ¿Qué son estos? ¡Triángulos! ¿Y estos? ¡Rectángulos! ¿Y estos? ¡Cuadrados! Triángulo, rectángulo, cuadrado Poco Job Quiere que te sientes ¡Pantalla! Aquí está la pantalla Palomitas de maíz Y el proyector ¡Disfruten la película! ¡Maravilloso! ¡Qué buena película! ¡Muy bien, Pato! ¡Vamos a cantar! ¡Acción! Hoy vinimos al cine Y tenemos boletos para entrar Nos sentamos a esperar a que el proyector No esté la película en la pantalla Proyecto de color ¡Pantalla! ¡Ciñeos! ¡Televisión! ¡Claro! Hoy vinimos al cine Y tenemos boletos para entrar Nos sentamos a esperar a que el proyector Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro ¡Hola, Eli! ¡Oh! ¡Tienes una muñeca nueva! Tiene dos brazos Dos piernas Y una cabeza ¡Maravilloso! ¡Hola, chicos! ¿Pueden cuidar la muñeca de Eli? ¡Hola, chicos! El profesor Pato Hola, amigos ¡Alumnos, presten atención! El profesor Pato dice Esta es una mano La mano tiene dedos Este es un pie El pie Tiene dedos Pájaro Bebé ¿Sabes qué es esto? ¿Alguien puede decirle a Pájaro Bebé ¿Qué es esto? ¡Es un pie! Parece que Alienígeno Enfadado Tiene algo que decir ¡Pie! ¡Maravilloso! Hemos aprendido Sobre los dedos Gracias, profesor Pato Esta lección Fue aprobada Por el profesor Pato ¡Oh, cielos! ¡Ten cuidado, Pato! Esto no está bien Esto no está bien ¡Oh, no! ¡Pocoyo! ¡Pato! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Pocoyo! Pocoyo ¿Crees que es buena idea? ¿Un pastel? ¡Gracias! ¡Oh, pobre Eli! ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! ¡Es hora de jugar a Pulpo dice! ¡El maravilloso juego en el que todos nos paramos y hacemos lo que diga Pulpo! ¡Pulpo dice! ¡Dibujen! ¡Así es! ¡Todos a dibujar! ¡Dibujar es divertido! ¡Pulpo dice! ¡Tomen una foto! ¡Así es! ¡Busquen una cámara y tomen fotos! ¡Pulpo dice! ¡Toquen un instrumento! ¡Así es! ¡Tocar instrumentos es divertido! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Eso es todo! Lo siento Lo siento ¿Tenemos todas las piezas? ¿Alguien puede decirme qué es eso? ¡La cabeza! ¡Es una cabeza! ¿Y esas qué son? ¡Piernas! ¡Son piernas! ¿Y esos? ¡Brazos! ¡Brazos! Así es. ¡Ah! ¡Arreglémosla! ¡Sí! Veamos. Dos piernas, dos brazos y una cabeza. ¡Maravilloso! ¡La arreglamos! ¡Perfecto! ¡Vamos a cantar! Tengo una muñeca, tiene una cabeza, también tiene dos piernas, y en más tiene dos brazos. ¡Brazos! Tengo una muñeca, tiene una cabeza, también tiene dos piernas, y en más tiene dos brazos. ¡Muñeca! 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 Gracias por ver el video.